¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! Es final de viernes, pero no solo eso, no solo eso, están empatados en el mes. El que gana este día se pone al frente y se aleja del castigo. ¡A jugar! ¡Vamos! Comienza el favorito, comienza el favorito, final derecha, sin beneficios, apáguenme por favor la tele de hasta allá atrás, que algunos tienen buena vista, gracias, ya está. ¡Apáguen todos! ¡La tele de cuarto! Mencionó la serie. ¡Robo de una! ¡Ya! ¡Se van a dejar sordos! ¡Ah, sí está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Ya regresó Horacio Villalobos! ¡Atención! ¡20 segundos! ¡20 segundos para robar a partir de ahora! ¡No sabemos! ¡Tres! ¡La primera! ¡Todos! ¡Todos! ¡La tercera! ¡Todos tenemos fe! ¡Todos tenemos fe! ¡Todos tenemos pecados! ¡Todos tenemos pecados! ¡Todos tenemos pecados! ¡Todos tenemos pecados! ¡Punto! ¡Mueve tu cuerpo, felicidad eterna! ¡Siente la electricidad subiendo por tu pierna! ¡Cristal del mundo, que tú eres guerrero! ¡La vida, sangre, sudor y fuego! ¡Mueve tu cuerpo y felicidad eterna! ¡Uno a cero favorito! ¡Uno a cero favorito! ¡Los veo! ¡Este día! ¡Todo el elenco del prom! ¡Vamos a estar en el Teatro Galerías! ¡Dos funciones, seis de la tarde y nueve de la noche! ¡Así que ahí nos vemos! ¡Vamos! ¡Mucho! 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 ¡Ya no la sabemos! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡20 segundos! ¡No hagas trampa! ¡20 segundos para robar! ¡A partir de ahora! ¡No sabe! ¡Dos! ¡La primera! ¡La segunda! ¡Cuidado! ¡Los! ¡Los pecadores! ¡Los infiltrados! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Juntos! ¡Dinero, dinero! ¡Ese ha sido el enfoque! ¡Querido en el mundo y amado en los bloques! ¡Yo creo en la higiene! ¡Los chavos palpote! ¡Lavando el dinero! ¡Me hice un bichote! ¡Puré pa' la calle! ¡Y lo que tiro es puro! ¡Toda la familia ya estamos seguros! ¡Los tiempos duros no duran para siempre! ¡Lo que dura para siempre es solo duro! ¡Casualidad o no! ¡Casualidad o no! ¡Los primos la adivinaron entre regios! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Lo dejo ahí! ¡Lo dejo ahí! ¡Vamos! Tengo que hacer una felicitación rápidamente. Querido Dani es presidente honorario de los favoritos cumpleaños, viejo. Te queremos mucho. Gracias. ¡Buenos cumpleaños! Gracias, Dani. Eres muy importante para el programa. No solo para el favorito, para Venga la Alegría. Oigan, yo tengo un beso a Cristal que está mala de su rodillo. Todavía no sabemos qué va a pasar con él. ¡Llega! ¡Por favor, son dos! ¡Ay, chino, chino! ¡Chino, chino! ¡Chino, chino! ¡Chino, chino! ¡Entiendan su Wi-Fi! ¡Vamos, Ismael! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! Son tres. La primera. Él. La segunda. El perro. Ajá. El perro feliz. El perro contento. El perro feliz. El perro alegre. El perro corriente. ¡Punto! Gracias, Dios mío. ¡Gracias! El perro feliz. Atención a todos. Atención a todos, por favor. Andrés Caramillo. ¡Bravo, Andy! ¡Te queremos, Andy! ¡Andy! Él es el encargado del rubio de Ricardo, de cortarnos el pelo, de teñirnos, de peinarnos. Y de apapacharnos. ¡Te queremos, Andy! ¡Andy! ¡Te queremos, Andy! ¡Andy, te queremos! ¡Te queremos, Andy, te queremos! ¡Te queremos, Andy, te queremos! ¡Y es del pueblo! ¡Chicados! 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 ¡Después Roger! ¡Ya sí! ¡Y Roger! ¡Y Roger ya se fue! ¡Va a triunfar! ¡Atención! ¡Veinte segundos! ¡Ya soy bueno! ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡Una canción, tres! Película, la primera, él. La segunda, el violinista. ¿El violín? El violín rojo. ¡Juntos! Son un bombón, son un bombón, bombón. ¡Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb! Son un bombón, son un bombón, bomb, bomb, bomb! ¡Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb! ¡Dos a dos! ¡Claro que sí! ¡No hay mejor final! ¡Sí, sí! ¡Ya no soy cinco! ¡No te confíes, no te confíes! ¡Eso es de Windy! ¡Uy! ¡Está chido! ¡Eso es de Windy! ¡Ya lo que hiciste hace tres semanas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es de Windy! ¡Eso es de Windy! ¡Que como fue España, a ver, andale ya! ¡Hay que quitarle la sal! ¡A el chino le conviene la sal! ¡Es chef! ¡Vamos, Ismael! ¡Venga! ¡Chino! ¡Chino! ¡Ven! ¡Los viajes ilustran! ¡Vamos, chino! ¡Mucha suerte! ¡Hay dos! ¡20 segundos! ¡Chino, chino! ¡Punto doble! ¡Chino! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Catro! ¡Canción! ¡La primera! ¡E! ¡La segunda! ¡El feliz! ¡El contento! ¡El alegre! ¡Tres! ¡Es! ¡Se! ¡Se! ¡Fue! 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 ¡El feliz se va! ¡El niño se va! ¡El bonito se va! ¡El lindo se va! ¡El tierno se va! ¡El tierno se va! ¡El tierno se va! ¡Se fue! ¡No! ¡El tierno se fue! ¡Punto! ¡Punto! ¡Vamos! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Si no se mueve se oxida! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Es para gozar la vida! ¡Muévelo! ¡Que muévelo! ¡Que muévelo! ¡Muéve nena! ¡Ese botecito! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Tabatita! ¡Muera! Lo empezó a decir antes de que acabara el tiempo. Voy a revisar. Piden el desafío. Dicen que Tabata dijo el tierno se fue. ¡Estás volviendo! Para mí dijo el tierno se va. ¡El siento! ¡Vamos a verlo! ¡El niño se va! ¡El niño se va! ¡El bonito se va! ¡El lindo se va! ¡El tierno se va! ¡El tierno se va! ¡El tierno se va! ¡El tierno se fue! ¡Junto! ¡Junto con el pueblo! ¡Mucho! 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 ¡No entró el tiempo! ¡No entró en el tiempo! ¡El tierno se fue! ¡Bien robado! ¡Cuatro a dos el pueblo! Chica, dos. Chica, dos. Chica, dos. Por favor. Uno. Tienen 20 segundos para recuperar el punto. A partir de ahora. La segunda. La carrera del siglo. La felicidad. La carrera de la vida. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró. Cuatro a dos pueblo. Necesitamos un algo. Tabatita de la suerte. ¡Polo y Gela, saludos! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Para empatar. Es increíble lo que estaba haciendo. Es increíble. Es real. Atención para empatar. Punto doble. 20 segundos. A partir de ahora. Tres. La primera. Sangre. Dolor. Libertad. Vena. Gotas. Sangre. Cadenas. Cadenas. De favores. Punto doble. Celebrate. Good times. Come on. Celebrate. Celebrate. Good times. Come on. Celebrate. Good times. Come on. Dos. Esto se empató. Dos. Dos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué concentrado, chavos! ¡Claro que sí! 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 Atención. 20 segundos. Punto doble. A partir de ahora. Tres. ¡Fiebre! ¡Fiebre! ¡Fiebre de sábado! ¡Fiebre de sábado! ¡Fiebre de mis abuelos! ¡Fiebre de juventud! ¡Punto! ¡Zumba! ¡Fiebre de sábado! ¡Fiebre de sábado! ¡Fiebre de sábado! ¡Fiebre de sábado! Me gusta resaltar cuando actúan bien, Laura. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Bien hecho, bien actuado! ¡Claro que sí! ¡Seis cuatro! ¡Seis cuatro! ¡Venga, Gavisar! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Dos, tres! ¡Vamos, Mesías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué final tenemos! ¡Qué final de viernes! ¡Vamos! ¡Qué final de viernes! ¡No puede ser! ¡Qué final de viernes! ¡Para empatar de nuevo! ¡Veinte segundos! ¡Ay, está fácil! ¡Veinte segundos! ¡A partir de ahora! ¡No sabes! ¡Un cuatro! ¡La primera! ¡Amor! ¡Amores! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El mío? ¡Amores como el nuestro! ¡Punto! ¡Vamos! ¡Vamos! A través de las persianas Vete un cuarto de tu alma ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dejen lo que están haciendo! ¡Siéntense frente a su tele! ¡Inviten a su familia! ¡Se definen sin palabras! ¡Uno! ¡Seis a seis! ¡Uno! 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 ¡Wiliam! ¡Wiliam Valdés! ¡Wiliam! ¡Ah, Wiili! ¡wow! ¡Wiliam Valdés! ¡Wiliam Valdés! ¡Wiliam Valdés! ¡Wiliam Valdés! ¡Wiliam Valdés! ¡Hola, chileas! ¡La mendiencia! ¡Genial! ¡Finente segundos! ¡Veinte segundos! ¡20 segundos a partir de ahora! Dos, la primera. ¿Sexo? ¿Amor? ¿Pasión? ¿Coqueteo? ¿Risa? ¿Chiste? ¿Humor? ¿Pareja? ¿Amor? ¿Sexo? Pueden robar. ¿Puede hacer cosquillas? Haciendo travesuras. ¡Haciendo travesuras! ¡Ahí la tenían! ¡Hagamos travesuras! ¡Hagamos! ¡No hay punto para nadie! Ahora sí, completamente empatados. ¡6 a 6! ¡Por favor! ¡Último turno por equipo! ¡Último turno por equipo! ¡Es turno de fin! ¡Ay! ¡Se frenó! ¡Ya va a decir que con dados me muero! ¿Saben qué puede hacer Ricardo? ¡Partir como Roger! ¡Partir! ¡Atención! ¡Para pasar al frente! ¿Cuánto vamos? ¡6 a 6! ¡Para pasar al frente! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡No sabemos! ¡Tres! ¡Tres! ¡La primera! ¡Por! ¡La segunda! ¡Por mil! ¡Por cien! ¡Por mil! ¡Por mil cielos! ¡Por mil nubes! ¡Por mil sueños! ¡Por mil sueños! ¡Por mil sueños! ¡Por mil sueños! ¡No! ¡Perdón! ¡Punto! ¡Por mil sueños! ¡Por mil sueños! ¡Por mil sueños! ¡Mueve tu cuerpo a felicidad eterna! ¡Siente la electricidad subiendo por tu pierna! ¡Cristal del mundo que tú eres guerrero! ¡La vida, sangre, sudor y fuego! ¡Mueve tu cuerpo y felicidad eterna! ¡Atención! ¡1! ¡7 a 6 favoritos! ¡Ya saben que mañana, sábado, la academia, a las 8 de la noche, domingo también! Y hay eliminados sábado y domingo, así que no se lo pueden perder por Azteca 1. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Uno! 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 ¡5! ¿Quién quiere? ¿Alguien quiere? ¡Apariamos! ¡Por favor! ¡Apariamos! ¡Venga! ¡Aneth! ¡Papariamos! ¡Venga! ¡Aneth! ¡Vas, Aneth! ¡Voy! ¡Venga, mi güero! ¡No, no subieron nada! ¡Atención! ¡Tú puedes, Willy! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Atención, lo sabes! ¡Dos! ¡La primera! ¿Cosas? ¿Cosa? ¿Cosa buena? ¿Cosa perfecta? ¿Cosa rápida? ¿Cosa resuelta? ¿Cosa resuelta? ¿Cosa buena? ¿Cosa perfecta? ¿Cosa bien? ¿Cosa... ¡Ay! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Venga el favorito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cosa fácil! ¡Al final no resultó ser cosa fácil! ¡Gana la semana el favorito! ¡Bien!